Hola y bienvenidos a un capítulo más de Todo lo que es Tweet Food. En esta ocasión te voy a llevar a tomar una malteada deliciosa, pero no cualquier malteada para niños, sino una malteada para grandes. Así que acompáñame, yo soy Adriana Tellez y este es Todo lo que es Tweet Food. ¡Comenzamos! Hoy te vamos a llevar a tomar una malteada única en Candy Shake. Aquí tú puedes crear tu propio postre en forma de malteada o waffle, pero aquí la imaginación es tu límite. Y aquí en este lugar obviamente la especialidad son las malteadas para niños, pero también hay para grandes. A estas últimas les puedes agregar alcohol, desde algo suave como un baileys hasta algo más fuerte como un whisky. Y no puede faltar en esta recomendación un waffle con helado y los toppings que más disfrutes que hay desde 3 pesos hasta 18. La idea aquí es ceder tus gustos gordos con un waffle. También en este lugar puedes encontrar las bebidas flotantes, ideales para los más grandes con vino tinto y helado, que seguro te van a encantar. Y Candy Shake lo cuentas ubicado en Plaza Vox Bar Boulevard Miguel Alemán y calle San Felipe número 30 en San Pedro en Toluca, con un horario de 1 de la tarde a 8 de la noche de lunes a miércoles y de 1 de la tarde a 9 y media de la noche de viernes a domingo. Es el lugar perfecto para sacar tu niña interno y compartirlo con los más pequeños del hogar. Bueno, los invitamos a que prueben nuestras malteadas, nuestros flotantes tipo clericot y nuestro nuevo menú aquí en Candy Shake en Box Park. Pues ya nos encontramos aquí en Candy Shake y ya nos trajeron por fin nuestra comida, nuestras bebidas más que nada. Y tenemos aquí unas malteadas deliciosas que parecen para niños, pero la verdad estas son para grandes porque tienen alcohol. Si aquí puedes hacer tu bebida con alcohol, deliciosa con todos los dulces que puedas. Esta empieza la malteada desde 45 pesos, está súper bien. Y tenemos por acá otra bebida especial que se llama flotante, es con un clericot, delicioso, con refresco de manzana, frutos rojos y una bola de helado delicioso. Y por acá tenemos un waffle con helado, híjole, con muchísimos chocolates, un Kinder Delice por ahí, bombones, chocolate que está para morirse. Y vamos a probarlo porque yo ya estoy babeando aquí. Así que vamos a empezar con el waffle. Híjole, esto se ve riquísimo. Súper calientito el waffle y el helado frío, híjole. Aquí con un bombón. Y con tantito helado. Está riquísima la masa del waffle, está delicioso. Vamos aquí a probar la manzana estrella de este lugar. Que esta es de chocolate y tiene muchísimos caramelos y pues vamos a probarla. ¡Ah, canijo, está fuertecita, eh! Es para engañar a los niños, la verdad está muy rica, ideal para venir con las amiguitas. Está padre esta malteadita. Y por acá tenemos el helado flotante, que la verdad se ve súper rico esto. Vamos a probarla aquí el cliricot, híjole. Guau, está súper rica esta malteada. Trae a tu mamá y a tu papá, les van a encantar. Te lo aseguro. Riquísima. Pues ya nos vamos a despedir de aquí, de Candy Shake. Están deliciosas las malteadas. Tienes que venir con tus amigos, les van a encantar. Trae a tus hijos, a tus amiguitos, a tus amiguitas, a tus papás para la malteada grandes. Te van a encantar. Y como siempre, nosotros somos Toluca's Facebook. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a Facebook y YouTube. Nos vemos en el próximo video. Adiós.